Mañana será un día clave en el proceso de Hidroituango. Quedaría cerrado el acuerdo en el que las aseguradoras pagarían los 4.3 billones de pesos que impuso la Contraloría en su fallo fiscal. El Contralor aseguró que la recuperación de los recursos es inminente. Felipe, ¿a qué horas es la reunión? Y bueno, ¿qué hace falta para que firmen? Un cordial saludo. El anuncio está programado para este viernes a las 9 de la mañana en la Contraloría General de la República, donde se anunciará que se llegó a un acuerdo por parte de las aseguradoras, quienes responderán por los 4.3 billones de pesos hallados por la Contraloría como un daño fiscal por todas las irregularidades en el proyecto Hidroituango. En el anuncio estará también el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, representantes de EPM y de la Contraloría, con lo cual se llega a un acuerdo histórico por parte de la Contraloría en la recuperación de recursos, 4.3 billones de pesos, y en relación a salvar este proyecto, el cual continuaría su marcha adelante. Y hoy el país está viendo que la recuperación del recurso va a ser inminente. Eso es muy importante. No tiene en la historia del país un hecho siquiera reciente de tal magnitud. Esperamos firmar ya un acuerdo con la Contraloría. Ese es el primer tiempo, recuperar los recursos públicos. El segundo tiempo será sacar a Hidroituango adelante.